Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan captura a dos presuntos asaltantes que operaban por medio de Facebook. En la localidad de Santa María Moyotzingo se encontraron cuatro masculinos forcejeando con otro masculino. Al acercarse los elementos de seguridad pública se dan a la fuga. Al darle el alcance a uno de ellos lleva un arma tipo escopeta que dice llamarse Emanuel de 26 años. Es originario de Santa María Moyotzingo. Las víctimas dijeron que los contactaron vía Facebook para la compra de un vehículo. Los citaron en la comunidad de Santa María Moyotzingo. Y al llegar al lugar a donde se iba a llevar a cabo dicha compra. Llegaron cuatro personajes a bordo de una motocicleta los cuales con arma de fuego y los amenazaban quebrando los vidrios de la unidad en que se transportaban los afectados. Una mujer de aproximadamente 17 años manifiesta que es hermana del presunto asaltante e intenta impedir la detención tornándose agresiva con los elementos de seguridad pública. Por ese motivo también fue detenida y ambos son trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan. Esto sucedió en Santa María Moyotzingo. Te invito a suscribirte al canal de Youtube para que tengas la información más precisa de San Martín Texmelucan y sus 11 juntas auxiliares.